Hola chicos, bienvenidos a la recomendación de libros del mes de febrero de 2022. Siento haberme retrasado un poquito con este que era el último contenido de febrero, pero tengo un catarro mega gigante, que es como el catarro del siglo. Y que no recuerdo haber cogido un catarro así nunca en mi vida, entonces me he retrasado un poquito. Pero bueno, os traigo un libro y aquí tenéis una visita, que es una que viene a darme apoyo moral para hacer este vídeo también. Bien, saluda Suni, saluda, saluda. Bueno, pues aquí con Suna os traigo la recomendación de libros del mes de febrero de 2022. Os traigo un libro muy en la línea de lo que os he estado trayendo durante, pues ya puede ser que haga más de un año. Yo os dije que quería traeros una serie de libros que para mí son importantes, que son libros de peso. Sobre todo vais a ver que son libros de los mismos autores, porque ya os traje un libro de esta autora hace unos meses. Entonces, hay una serie de libros que ya os he dicho que quiero traeros la recomendación, que son libros con los que yo aprendí, también con los que aprendimos personas de mi generación y que pues aunque están en inglés, pues considero que es importante que sepáis que existen estos libros y que si queréis aprender de temas de los que a mí, por ejemplo, me interesan o me veis que escribo sobre ello, que hablo sobre ello o que os explico que yo soy practicante chamánico, que soy pathworker, que soy caminante de mundos, pues hay una serie de autores que también son todo eso y que tienen libros sobre estos temas. Por ejemplo, en este libro se habla de esas cosas, de esas etiquetas que os acabo de nombrar. Entonces, ya os traje una reseña, recomendación en este caso para Patreon, de otro libro de Diana L. Paxson, que era sobre runas, que es el que yo considero mejor libro sobre runas, y os dejaré por aquí encima en la i el vídeo. Y hoy os traigo otro que está muy en la línea de los contenidos que yo suelo hablar, que os escribo o que os hago vídeos sobre estas temáticas. Entonces, el libro que os recomiendo este mes es Transportation, de Diana L. Paxson. Y como siempre os digo, cuando reseño libros en inglés, para los que me digáis, bueno, pero es que Isa, yo no leo en inglés, que sepáis que en Amazon, que es donde yo suelo comprar este tipo de libros, existe la opción de que si el libro está en formato Kindle, es decir, en el formato de e-book de Amazon, pues te descargas la aplicación para el móvil, que es gratis, y compras el e-book, y te trae la opción de poder traducir cada página, incluso de escuchar lo que has traducido. Así que aunque no sepáis leer inglés, si el libro os interesa y está en e-book, en Amazon, pues ya sabéis que lo podéis leer aún así, aunque no sepáis inglés. En el caso de que sí que sepáis inglés, pues podéis comprar el libro, o también lo podéis comprar en Kindle, si lo preferís, para ocupar menos espacio y para que sea más baratito. Entonces, el libro de este mes. Os llevo trayendo una serie de contenidos que tienen que ver con lo que yo hago y con a lo que yo me dedico. Entonces, me gusta traeros libros para que tengáis más material y para que podáis aprender más y tal, y para que podáis tener también una aproximación a estos temas de otras personas que se dedican a ello, incluso puede que hace más años que yo, como por ejemplo esta autora. Entonces, en este libro Diana L. Paxson nos habla, pues, de todo lo que yo os hablo muchas veces. Nos habla de viaje chamánico, nos habla de pathworking, nos habla de trance, nos habla de contactar con espíritus, con otras entidades, con deidades. Nos habla, que es muy importante, de precauciones que hay que tomar cuando hacemos estos viajes. Nos habla de los pasos que hay que seguir porque, claro, los que practicamos esto ya lo tenemos muy automatizado. Pero resulta que para los que empiezan desde cero, pues hay una serie de cosas, de prácticas que debes realizar para llegar a realizar todo el proceso. Entonces ella te explica paso por paso. Como suele ocurrir con los libros de esta autora, ella tiene grupos donde tiene alumnos y les enseña paso a paso a realizar todas estas cosas. Así que, realmente, como suele pasar con sus libros, ella se basa en los cursos y clases que ha dado. Con lo cual, el libro también te enseña, por si tú quisieras, algún día, cuando hayas aprendido, tener un grupo donde tú enseñes a esas personas a realizar, yo te diría que pathworking. Para mí este libro es básicamente pathworking, lo que te explica, ¿no? Es muy chamánico, pero es que el pathworking es muy chamánico. Es básicamente lo que realizamos los chamanes hoy en día, muy a grandes rasgos, porque se puede realizar sin tambor. Es más fácil, ¿no? Bueno, pues ella te enseña también cómo lo hace ella en sus grupos, con sus alumnos. Te cuenta cosas que son experiencias de los alumnos para que veas también, no solo su experiencia, sino también la experiencia de otras personas y tú puedas ver realmente si se parece más la experiencia de uno a la tuya o la experiencia de otro. Temas que nos hablan, porque es un libro completísimo. Nos habla de los laberintos, nos habla del tambor chamánico, nos habla de los niveles, cuando cruzamos al otro lado, de las entidades que nos podemos encontrar, de cómo conseguir información en el otro lado con esas entidades. Nos habla de los animales de poder. Es que, pues, a ver, os habla de todo lo que yo hablo. De hecho, hay una curiosidad sobre este libro, porque habla de todo lo que yo os hablo muchas veces, y es que yo no aprendí con este libro. Este libro llegó a mí un poco más tarde. Para mí, el que llegó primero fue el de las runas. Hace muchos años y yo, pues, he estado con ese libro. Este libro llegó un poco después a mí, pero yo no he aprendido con este libro. Sin embargo, este libro habla de prácticamente todas las cosas de las que yo os he hablado y que me interesan y que trabajo con ellas y todo eso. Entonces, yo muchas veces os digo que hay una serie de autores que a mí me gustan. Algunos son de mi generación, otros son de una generación anterior, pero son muy parecidos a mí, trabajan las mismas cosas. Como que yo armonizo mucho con ellos. Yo veo que son muy parecidos. Entonces, con esta autora me pasa esto. Sin embargo, yo estas cosas no las he aprendido con este libro. Yo las he aprendido, porque ella habla de las mismas cosas, yo he aprendido muchas cosas referentes al trabajo con energía, a las capacidades de la mente, cómo funciona la mente, todo este tipo de dones que se puede tener. Porque, a ver, yo soy una niña de los 80 y cuando... Bueno, esta anécdota os la he contado muchas veces. Cuando yo era pequeña y cuando era adolescente no había libros de brujería y estas cosas, sino que todo lo que había era de parapsicología o de poderes de la mente. Entonces, como yo siempre he tenido dones desde chica y pues mi madre me compraba libros sobre estas cosas, porque a mí me interesaba saber. Y me compraba libros sobre los poderes de la mente, parapsicología y tal, sobre todo de poderes de la mente. Entonces, muchas cosas que ella explica aquí, yo las he aprendido y las he practicado a través de aquellos libros antiguos de aquella época. Y probablemente ella también, porque probablemente en la época en que esta mujer era joven, pues habría otros tipos de libros, no como los que tenemos ahora. Y cada autor, pues luego, compone su propio libro con todo lo que ha ido aprendiendo a lo largo de los años. Entonces, yo he aprendido mucho las cosas que os enseño a través de libros, de las capacidades de la mente, los poderes de la mente, de parapsicología y de chamanismo. Entonces, encuentro que ella habla mucho de un autor, que para mí, yo aprendí muchísimo, con ese autor que es Michael Harner. Y muchos de los autores que yo os enseño aquí, que os voy reseñando sus libros y que os digo, quiero reseñaros todos los libros que pueda de este autor, como pasa con Diana L. Paxson, que yo quiero reseñaros, si puedo, los demás libros de ella, o por lo menos los que me interesan. Bueno, pues como suele pasar con esos autores, con ella también ocurre que ella cita mucho a Michael Harner, imagino que porque el trabajo de Michael Harner a ella le influyó mucho, la enseñó, o como me pasa a mí, no solo me enseñó y me guió su trabajo, sino que me dio muchas respuestas a cosas que yo hago desde que era pequeña y tal. Entonces, pues yo creo que también por eso aquí viene mucho de lo que yo hago también, porque en cierto modo tenemos los mismos autores de cabecera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro que como decía, la anécdota, la anécdota que quería contar también, yo no aprendí con este libro, sin embargo, por ejemplo, tengo una anécdota de Harwe, que me dijo, un día me dice, estábamos hablando, nos encontramos después de muchos años, y ella es muy chamánica, igual que yo, y entonces nos empezamos a contar después de tantos años a que nos dedicábamos dentro de todo este mundo espiritual y que hacíamos, y nos dimos cuenta de que hacíamos cosas muy chamánicas las dos y muy parecidas, y yo explicándole lo que yo hacía, me decía ella, ¿tú has leído Transportation? Y yo no la había leído, porque yo era más el de las runas. Y cuando compré el libro y lo leí, pues hablaba absolutamente de todas las cosas que yo hago, porque recoge una serie de cosas que hacemos una generación y la anterior que tienen que ver con el pathworking, el chamanismo, las capacidades de la mente, las energías, trabajar con espíritus, entidades, deidades, con el otro lado, con el trance, con todas estas cosas. Entonces, pues claro, es un libro que es muy alucinante, porque recoge mucho lo que hace una generación. Entonces, yo os lo recomiendo mucho, porque como os digo también mucho con todos estos libros, ella te habla un poquito de cada cosa. Un poquito de cada cosa. Pero eso a ti te puede permitir luego buscar más libros, porque de hecho, como suele pasar con estos libros, te recomienda muchos otros libros de otros autores, pues si te interesa alguno de los temas de los que habla, que son muy interesantes, porque te habla de muchas capacidades de la mente, por ejemplo, aquí te está hablando de la respiración, te habla muchísimo, para que veáis que es que ella se parece a mí, te habla muchísimo de cosas del yoga, del hinduismo, hay una serie de cosas que si te interesan estos temas, pues hay algunas culturas que tienen mucha relación. Aquí, por ejemplo, está hablando de escudos, de cómo hacer escudos. Pues te habla una serie de cosas que si te interesan tú luego, al ver exactamente qué es esto, cómo funciona, cómo se llama, qué jerga se usa, puedes buscar otros libros, o bien de la autora o de otros autores. Esto también. Caminar los laberintos para el tema del trance, que hay varios autores que a mí me gustan, que trabajan también esto. Autores que yo suelo nombrar, siempre que hablo de cosas que hago y tal, donde lo aprendiste, pues, de tal autor y tal, todos ellos hacen eso, ¿no? Cosas muy... Es que son autores que están todos muy relacionados. Tiene mucha influencia del chamanismo, sobre todo transcultural, tiene mucha influencia del paganismo nórdico, porque como sabéis, ella trabaja con el paganismo nórdico, tiene libros de paganismo nórdico y tal. Tiene muchísimos ejercicios, está muy bien, porque cada vez que llegas al final de un tema, pues aquí vienen ejercicios que puedes hacer, te viene la práctica, ¿no? Para que todo lo que ella te ha estado explicando, luego se convierta en una práctica con la que tú paso a paso aprendas. También quería decir que tiene también mucha influencia de Wicca. Vosotros tenéis que entender una cosa. Mi generación y la generación anterior, mucho de lo que hacemos tiene mucha influencia de Wicca. Hay personas que se ríen de esto, pero sin embargo, como no saben nada de Wicca, porque la han negado o porque se ríen y tal, ellos están completamente influenciados por Wicca y haciendo cosas de Wicca, ya sean paganos nórdicos, ya sean personas que no se llaman a sí mismos paganos o que dicen, no soy wicana, pero hacen cosas de Wicca, hacen publicaciones que son de Wicca y no tienen ni idea. Entonces, hay mucha influencia de Wicca, pero en este caso la diferencia es que ella te lo dice. Te dice, en Wicca se hace no sé qué, tal práctica, los que sepáis algo de Wicca sabréis que se puede hacer tal, porque, claro, en Wicca, lo bueno que tiene Wicca es que te va enseñando, te lleva de la mano, te enseña una serie de cosas que incluso si tú algún día decides que no quieres ser wiccano, eso se queda ahí. Ese training se queda ahí, ese entrenamiento, y el resto de tu vida tú sabes cómo se hacen las cosas paso por paso. Y ella, pues, dentro de ese, entre comillas, training que hay aquí, también te enseña ciertas cosas que se hacen en Wicca. Ciertos ejercicios que se hacen en Wicca como preparación antes de hacer cualquier cosa. Y que, de hecho, hay algunas de esas cosas que yo, antes de hacer mi sesión de yoga, las hago también. Imaginaos si se te queda, si lo integras y tal, ¿no? Es que lo integras de tal manera que se te queda. Entonces ella te lleva de la mano, te enseña muchas cosas que tienen que ver con el trabajo no solo en trance, sino con el trabajo energético, porque está bastante relacionado. Es un libro muy interesante, no os voy a decir mucho más, la verdad es que yo quería hacer una pedazo de reseña, una reseña grandísima, una reseña brutal, porque es un libro muy bueno, aunque el de las runas me gusta mucho más. Soy más fan del de las runas, aunque este es muy bueno también. Pero porque le tengo mucho cariño, claro. Pero no os voy a decir mucho más, porque estoy muy acatarrada y pues me quedo un poco en blanco. Simplemente deciros que si os interesa todo lo que yo hago, yo creo que la clave está en que yo muchas veces os digo que soy pathworker, que soy caminante de mundos, que por cierto ella también habla de los caminantes de mundos, y una serie de cosas, que hago mucho trabajo energético, que hago trabajo en el otro lado, que hago trabajo chamánico, todo esto, pero hay veces que es muy difícil explicar lo que haces, que en mi caso casi siempre es para recoger información y solucionar asuntos. Es muy difícil explicar lo que haces, porque es como muy abstracto. Y entonces la gente quiere saber dónde has aprendido, que en mi caso, como os he dicho, con aquellos libros antiguos, libros de chamanismo, y con la práctica. La mayoría de lo que aprendes es con el contacto con los guías, con las deidades, con los ancestros, todo eso, ellos te enseñan a hacer muchas cosas en el otro lado, la mayor parte de lo que he aprendido es de ahí. Y ella te enseña, todo lo que te digo, ella te lo enseña aquí, te enseña todo eso. Por eso os digo que si queréis saber lo que hago, cómo se hace, pues este es un libro bueno, porque te habla de todas esas cosas que yo hago, y otras más, porque obviamente nosotros armonizamos más con unas cosas que con otras hacemos más unas cosas que otras. Así que si os interesa, por ejemplo, lo que yo hago, pues este es un libro para que podáis aprender o para que os lleve de la mano a ese tipo de trabajo, ya sea trabajo chamánico, ya sea pathworking, ya sea caminar por los mundos, etc. Bueno, pues, espero que os haya gustado mucho este vídeo, muchas gracias por vuestra paciencia, porque como os he dicho he cogido el catarro del siglo, y pues, como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast, o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!